Los desarrollos alcanzados en la tecnología del ADN y los avances en genética y biología celular han implicado hasta límites inesperados las aplicaciones de la biología para el desarrollo y bienestar de la humanidad. Estos avances no solo son conceptuales, sino también tecnológicos. Han hecho que la biología se inscriba como una ciencia de alto impacto en la sociedad. Hoy, los biólogos no solo describen, conocen y exploran la naturaleza, sino que la modifican, pasan del conocimiento a la ingeniería. La Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, a través de su Facultad de Ciencias ofrece el Programa de Ingeniería Biológica. Con la característica de ser el único en la región, el programa busca ampliar las posibilidades de desarrollo que ofrece la biología moderna. Su intención es formar líderes en el campo de los procesos biológicos en Colombia, profesionales capaces de proponer e impulsar el desarrollo de nuevos procesos con base en una formación técnica y científica que permita el aprovechamiento de los amplios recursos biológicos con que cuenta la región y el país, y así contribuir a su desarrollo económico y social. Para tal propósito, el pregrado en Ingeniería Biológica apunta a la formación de un nuevo profesional que conjugue la fundamentación en matemáticas, física, química y ciencias de la ingeniería con una sólida formación en biología. El componente académico que plantea el programa sumerge al estudiante en un ciclo profesional donde amplía sus conocimientos en la conducción, optimización y desarrollo de procesos biológicos. Adicionalmente, la carrera ofrece al estudiante la oportunidad de profundizar en áreas de la biotecnología industrial, biotecnología molecular y biología ambiental, de acuerdo con sus aptitudes y preferencias. La sede cuenta con personal académico altamente calificado en ciencias básicas y ciencias aplicadas en el campo de la biotecnología. Asimismo, cuenta con modernos laboratorios debidamente equipados, donde estudiantes y docentes realizan trabajos en los diversos grupos de investigación, varios de ellos clasificados en la categoría A por conciencias. Temas como el aprovechamiento de residuos agroindustriales para la obtención de productos de valor agregado, con aplicación en las industrias farmacológica, cosmética, de alimentos y química, la descontaminación de suelos y aguas a través de procesos biológicos, entre otros, son objeto de estudio e investigación en este programa. Las competencias que identifican al ingeniero biológico de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, en el contexto laboral, apuntan a su capacidad de liderazgo en la conducción de procesos biológicos y en la participación en trabajos interdisciplinarios, enfrentando eficazmente los retos asociados al desarrollo tecnológico. Su desempeño profesional está orientado al quehacer técnico y científico en empresas de los sectores público y privado, en los campos de la producción de solventes orgánicos, bebidas alcohólicas, biomasa, enzimas, antibióticos, entre otros. Además, a través de las líneas de profundización, el egresado en ingeniería biológica puede continuar su formación como investigador en programas de posgrado, especialmente en el que ofrece la Universidad Nacional en el área de biotecnología. La ingeniería biológica en Colombia promueve no solo la conservación de su gran biodiversidad, sino el compromiso profesional con el aprovechamiento racional de sus riquezas naturales, en beneficio de las generaciones actuales y futuras. La Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, es la alternativa de profesionalización en los campos de la biotecnología, la ciencia emergente del siglo XXI.